Hola familia, muy buenos días Muy buenos días, y si que son muy buenos días mi familia ¿Cómo amanecieron mi familia? ¿Están despiertas o todavía están dormidas? Hoy es domingo, ustedes levántense a la hora que quieran Porque ayer, me imagino que se desvelaron Les voy a dar un pequeñito tour por acá Ustedes pueden ver, todas las que no viven acá, como es el otoño acá Cuando todos los árboles están cambiando de hojas y se quedan en el final pelones como este, vean Pero en la primavera vuelven a retoñar Algunos todavía están verdes, no sé por qué Se han tardado, pero la mayoría ya Ya están los árboles de color O sea, de todos colores Cuéntenme, qué hicieron ayer, a dónde se fueron Dónde estuvieron, cómo se la pasaron Hoy es domingo, terminen de disfrutar su día Porque mañana ya es día que tenemos que irnos al trabajo Nosotros salimos tempranito a desayunar Y tal vez ahorita que llegue a casa me voy a acostar a dormir Me voy a ir a acostar a dormir Pues no tengo nada que hacer, lo único que tengo es hacer lo que estoy ahorita haciendo pelar gente Lo único que tengo ahorita pues que hacer es sacarle el pellejo a la gente Calumniar Y todo lo que estoy haciendo lo voy a pagar con llantos Esas calumnias y esas difamaciones las voy a pagar con llantos Vean familia, por qué será que en la vida hay gente tan pero tan Ridícula O sea, lo que yo hago lo voy a pagar con llantos Las difamaciones y las calumnias Y lo que esta pedazo de De eso que cae después de que sale el chamaco De placenta Como que lo que ella hace, ¿qué? No se paga Ustedes no se imaginan a quién me refiero ahorita Pero la que va a ver el video si sabe de quién estoy hablando Porque pues tiene una grandísima obsesión por mi persona Pinche vieja desayuna, almuerza, cena, agarra, break, lunch, de todo Pensando en mí Yo soy la persona que le quita el sueño La persona que la pone inmensa y bruta Ay, cómo me encanta el odio que me tiene Miren familia, cómo me encanta el odio que a mí me tiene este personaje Y todo por yo haber movido la boca que le quitaran las llaves Todo por eso Pero todas las difamaciones y todo lo que me tira Así mismito la va a pagar Porque el que llorando la hace El que riendo se la hace Llorando la paga ¿Por qué será que la gente piensa que a mí me molesta? Pues que se acuerden de mí Pero ni de su reputa madre Se ha de acordar como se acuerda de mí La pinche vieja Cara y culo Bueno, es que en realidad Esa es la cobardía Que no dan la cara Viven escondidas Es que están re feas Y se están escondiendo de la migración Mi familia Vamos a hablar de este tema Vamos a hablar de este tema Fíjense familia ¿Por qué será que la gente A veces la cabeza no le da? Este ¿Qué tienen en la cabeza? En vez de tener neuronas En vez de tener el cerebro Pues sirviéndole nada más Piensan pura porquería Fíjense que A la Noemí le mandaron unas cosas Para ella y para su niño Pero nunca falta La que va a tirar mierda en los canales Pues que creen familia Me siento tan orgullosa Me siento tan feliz Y contenta En serio Que para esta gente Que me anda nombrando Por todos lados Soy tan importante Yo me acuesto Y me quedo viendo para el techo Y digo A la madre Como dijo el Rata de Carlos A la madre Que importante Soy para este grupito Que tengo de fans ¿Cómo es posible Que están escuchando En el video Que está haciendo Esta señora Dice que una señora Que llegó de los USA Le llevó unas cositas Para ella Y para el hijo O sea Para el niño Ay que lindo Es el niño De la Noemí Neta que si Es un niño Tan inteligente Con sabiduría Un niño Con educación Un niño Que no está Por lo menos Mamá 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 De la De la Que lindo Porque me cae Gordo Es tan Malcriado Prepotente Tan bruto Miren familia A mi me vale Que me critiquen Por lo que digo Neta que si Porque yo no voy a estar De hipócrita Debole cara Diciendo Ay que lindo Fulanito Cuando Le están mintiendo Son lambonas Entonces Me vale Siempre me ha valido Y aquí sigo De pie Nadie me va a derrumbar Pero miren familia Como van a pensar Ustedes En que cabeza Cabe Yo soy una De las personas Que yo digo Si a mi se me da La regaladísima gana Y le quiero mandar Una isla A este Niño O si les quiero Mandar Lo que Les quieran mandar Pues que pisado Les importa A las que Me critican No No va a ser El dinero De ellas El que yo voy a mandar Número uno Número dos Pues no fui yo La que mande Las cosas Pero miren Estoy Entro a ver Los videos Ahí de De donde sale El niño Hijo de la Noemi Ahí Salgo a relucir Yo Entré a ver El video Donde están En la escena Del Del novio De la que Me dio El video Ahí también Salgo a relucir Yo Por todo lado Salgo a relucir Ay no Es que Yo no me quiero Creer Famosa Pero ya está Famosa Me siento Ya de tanto Que hablan De mi Eso quiere decir Que mi vida Es más importante Que la de ellas ¿Verdad? Se siente Tan bonito Tener un pequeño Club de fans Que Me piensen Me piensen A cada instante Ay hasta hoy Miramos al señor Me siento Tan importante Para todo esto Mi familia Pero quiero Quiero decirles Que por aquí Ando Dándoles Este tar Miren Pero a la misma Vez también Pelando gente A mí me encanta Pelar a la gente No sé por qué Pero me gusta Me encanta Defamar Me encanta Levantar Calamnias Mi familia Neta Del planeta Créanme Lo que yo No le he mandado Nada Pero donde quiera Ahí en el En ese video Donde recibió El niño Ahí si ustedes Entran a ver Ese video Ahí ando yo Ay que sí Que no fue Ninguna Suscriptora Fue la tía Flory La que le mandó Todo eso O si no La cerda Flory La ballena Flory La rotoplast La pañaluda Miren Miren lo de Pañaluda Verdad Esta puta Fue la que me puso Así Ella me cambia Los pañales Me los compra Me limpia Mi cuquita Y después Si el pañal Está con caca La mierda Se la come Es que ella Me puso así Porque ella Es la que se encarga De cambiarme El pañal Cuando me cago Y la mierda Cuando sale Cagado Se la harta Y los miaos Pues se los toma Y se los da Al casero Ah no Dejenme Se pone un facial En la cara De los miaos Como me encanta A mi que por lo menos Ella me cambia Los pañales Y se unta la mierda En la cara La mierda Puta Núñez Ay semejante puta De Núñez Familia Esperen el siguiente video Neta Que a mi me encanta Echarme relajo Con ustedes A ver cuando me visitan Y aquí Ahí en mi pedazo De casa Ahí las voy a invitar A tomar cafecito Les voy a hacer Una mejor Una buena comida Para hacerles Un buen recibimiento Ahí vamos a quedarnos Todas en mi petate Que tengo Donde duermo En el piso Porque no tengo Una cama bonita Porque Pues yo no soy Adinerada Le pueden decir A mi niña Que es un petate Porque está preguntando Que es un petate Contéstenle ustedes En los comentarios Las amo mis hermosuras Y siempre serán Mi familia Aunque la gente Brinque Y llore Se van En mi caca Y hagan Lo que hagan Para mi son Mi familia Y que digan Que en ustedes Busco cariño Para mi son Mi familia Y pues La neta Del planeta Chaito Y las veo Al rato